Perifoneo y volanteo Corea. Vamos a todo el país. Contamos con 15 años de experiencia a su servicio. Le brindamos reportes vía WhatsApp cada hora. Estamos a sus órdenes. Para cotizaciones, escríbanos a publicidadcorea.gmail.com o llámenos a los teléfonos 8502-2727-2433-1516. También búsquenos en Facebook como Perifoneo Corea. Será un placer servirle.